Vamos a ponernos serio No es que en todo Honduras, sino que hay lugares, sitios donde la gente ha crecido así Que te ha dicho que tienes que llegar virgen al matrimonio Bueno, pues hay que ponerte un trono Tienes que llegar virgen al matrimonio Tienes que llegar virgen al matrimonio Tienes que llegar virgen al matrimonio Todas, 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 todas ¿El qué? Todas, todas, todas ¿El qué? ¿El qué? Karen ya Es que usted no me cree, no sé con qué tipo de persona se rodea ¿Y?